Tiene afinador, no buffer, alguien me preguntó esto mismo, no recuerdo si es de este modelo de Shure o si de alguna otra marca, no sé por qué algunos piensan que tiene buffer y no, hay una razón por la cual no tiene buffer, que es un sistema inalámbrico, entonces es imposible meter un buffer, un buffer real, si querés simular algo por el estilo se puede hacer, que es lo que trae por ejemplo, que por ahí lo tiene el Shure, no me acuerdo, pero sé que lo tienen los sistemas Line 6, por ejemplo el G50, el G... se llamaban así los modelos, G50, G90, G70, bueno eso ya saben los modelos que hablo de Line 6, yo tengo de hecho vídeos con el G50 y el G90, que andan por cierto bastante bien, tienen una simulación de buffer, no es un buffer, es una simulación, lo que hace Line 6 es, lo llama como que simulas el largo del cable, entonces te toquetean la ecualización del sonido en general, para tratar de simular que tenés un cable de 3 metros, 6 metros, 9 metros, lo que sea, lo cual... nada, te cambia la ecualización, no es lo que tiene que hacer un buffer y algunos por ahí confunden esa función, que insisto, no recuerdo si Shure la tiene, pero algunos confunden esa función con un buffer y un buffer no tiene nada que ver con eso, yo siempre explico que el mejor buffer es el que no escuchas, el que lo conectas y parece que no, que no estuviese, que no hace nada, ese es el mejor buffer, el buffer que escuchas no es tan bueno o tiene algún defecto por ahí dando vuelta, entonces para ponerlo bastante simple, que es lo que hace un buffer, agarra la señal que viene de tu guitarra, que es de baja impedancia, la hace de alta impedancia, al ser de alta impedancia, la señal puede recorrer más metros de cable y pasar por más circuitos de manera inalterada, si querés, sin perder calidad, sin perder agudo, sin perder low end bien ajustado, es decir, lo que sale de la guitarra llega al amplificador, si tenés 3 metros de cable, si tenés 20 metros de cable en el medio, si, eso es lo que hace un buffer en la práctica y en teoría, por qué un inalámbrico no puede hacer esto, y simple, porque no estás conectado con un cable al equipo, estás conectado de manera inalámbrica, si, entonces, no podés transformar la señal de alta a baja o de baja a alta, si no hay una conexión física, porque la señal se transfiere ya de manera digital, en el caso de estos sistemas que son digitales, entonces, después, algunos sistemas como los que decía, como los Line 6, recurren a, o recurran, con este sistema que emula el cable, lo cual a mí mucho no me simpatiza, pero bueno, esta ahí lo podés usar, para mí, cuando vas a usar un, es decir, con respecto a tu pregunta, la ponemos fácil, la respuesta es no, no tiene buffer, por ahí trata de simular algo por el estilo, pero no lo tiene, y si tiene afinador, cuando vas a usar un inalámbrico, para mí, lo más importante es saber que estás usando un inalámbrico, y no calentarte si te cambia un poquito el tono del instrumento, si, dicho esto, el Shure es de muy buena calidad, los Line 6 buenos son de muy buena calidad, no percibís un gran cambio en el tono, es como que, están muy bien, realmente, si, hay otras marcas también, los buenos de Sennheiser, hay realmente sistemas que andan muy bien, siendo digitales, no hay que calentarse, realmente, por eso, porque, si te vas a calentar, y usa un cable, y no, pero quiero estar más cómodo arriba del escenario, bueno, usa el inalámbrico, y no te calientes, si vos me decís, si yo te digo, vos me decís, cambio un poco el sonido, pero quiero estar más cómodo, bueno, entonces, tu objetivo es estar más cómodo, listo, cumple el objetivo, si tu objetivo es que no me cambie el sonido, usa el cable, es así de fácil, no te dejes marear, concéntrate en, o enfócate en saber bien cuál es tu objetivo, y actúa en consecuencia, si querés la libertad total, que está buenísimo para vivo, listo, inalámbrico, te cambia un poco el tono, no importa, estás cómodo, si querés preservar el sonido, cable, de buena calidad, cable profesional, obviamente, usar inalámbrico en el estudio, y te pega un tiro en cada rodilla, en el estudio no se usa inalámbrico, se usa cable, y generalmente, yo en mi estudio, cuando viene gente a grabar, les hago utilizar, que vienen con sus cables, por ahí, digo, bueno, está todo muy lindo, pero no vas a usar este cable, vas a usar el cable que te doy yo, ¿por qué? porque salvo raras excepciones, rarísimas excepciones, la gente que viene a grabar, no viene a grabar con los mejores cables, o vienen con un buen cable, pero yo tengo mejores, con lo cual, ya que estás, como no necesitas mucha flexibilidad, no necesitas andar corriendo en el estudio, ni nada, usa un cable que es mejor que el tuyo, porque vas a tener un mayor rango dinámico, una mejor respuesta, en todo lo que vas a tocar, el resultado va a ser mejor, así que ya que estás pagando por grabar en un estudio, qué mejor que lograr todavía un mejor resultado, me extendí un poco sobre el tema de los inalámbricos, pero el tema es que me interesa mucho, el tema de los inalámbricos, me parece súper, pero súper interesante, adictivo en cierta forma, y en otra forma, según el sistema que quieras comprar, impagable, no sé si habrán visto los sistemas, los que está usando, por ejemplo, Petrucci, Pitstone, los estaba promocionando, porque los está usando ahora, que son los nuevos sistemas de Azure, que son claramente lo mejor que hay, pero un sistema base lo estás pagando como 4 mil dólares afuera, una locura, locura. ¡Gracias!